Hola, mi nombre es Agustín Diez y en esta lección del MOOC de SIG y Arqueología vamos a ver cómo cargar los datos que tenemos en las tareas complementarias de la lección 3.1 a nuestro proyecto de QGIS. En módulos anteriores mi compañera Sonia Machaus os ha explicado un poquito cómo funcionaba el ejercicio que queremos hacer a nivel global de la circulación de la obsidiana y habéis hecho algunos mapas y habéis trabajado también con servicios con servicios online de mapas como los de como los de los mapas Bing pero ahora lo que vamos a hacer es descargar mapas trabajar con mapas con mapas locales en la carpeta MOOC SIG deberíais tener los datos pero si no los podéis bajar de del material complementario los datos pertenecientes a los países al contorno de los países a los océanos y a los y a los y a los lagos y los datos vectoriales lo primero que hacemos es cargar los países y vemos cómo queda el resultado en la imagen lo veis en color rosa pero ya sabéis que dando al botón derecho y propiedades podéis cambiar los colores luego cargamos los ríos que se nos aprecian a lo mejor demasiado la positiva pero si os fijáis que tienen un azulito los podemos cambiar también el grosor o el color de las líneas cargamos hacemos un zoom al mediterráneo occidental que es la zona de nuestro interés y podríamos bajar de algún otro servidor los ríos más precisos si queremos que haya la residuográfica esté más completa y luego añadimos los los lagos que se pueden bajar del servidor de naturaleza que os explicamos en la lección 3.1 y subimos nuestros yacimientos que son los puntos que veis en el mapa probablemente vosotros tendréis algunos yacimientos más de los que se ven en la diapositiva también podemos cargar capas raster tenemos la capa de isometría que también la podemos bajar de natural earth y que es un mapa que ya está realizado como veis lo veis aquí es un mapa elaborado con la combinación de varias de varias capas y que como veis admite de zunes incluso hasta la isla de cerdeño o sea que no lo podemos utilizar de manera global también podemos bajar en vez de hacer esos mapas lo veremos en en otros en otras lecciones de este módulo como elaborar mapas parecidos a ese mapa isométrico que hemos visto de naturaleza pero elaborarlos nosotros nosotros mismos los mdt es lo que nos hemos bajado se explica cómo bajarlos en la lección 3.1 se pueden cargar se pueden descomprimir antes de bajarlos pero también las últimas versiones de qg admiten de arrastrarlos directamente al proyecto y escoger la capa que es raster eso sí la capa que tiene extensión tif sería la que deberíais deberíais cargar y una vez cargados por ejemplo de todos esos mapas que veis el anterior el resultado que tendríais que ver es parecido al que al que se ve en la imagen y en este en esta lección nos proponemos hacer un ejercicio y subirle a la carpeta de tareas o tenerlo para a vuestra disposición y sería que escogierais un país de vuestra de vuestra lección y descargar es tanto los datos del contorno del propio país como los datos hidrográficos correspondientes y algunos de los yacimientos con los que estamos trabajando si son de vuestro interés y eso ha sido todo en esta lección nos vemos en el siguiente vídeo y